No, todavía no, le dejamos un poquito El jefe de Andrés se comieron la morcilla y los chorizos Ah, mira Yo pasé, yo pasé bien Continuamos con las preguntas porque le tienes muy 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 interesante Que aquí le toca el señor de negro A ver Que no sabe que es el negro Yo tengo una pregunta antes de que coja la baraja Para que la piense bien ¿Se casa o se compromete este año el señor Vera? Esa es mi pregunta Esa es buena No, hermano, casi hablo de más Una conversación que tuvimos en privado Casi Ahí póngale la música Ahí sí póngale Derecha Derecha, entonces ¿Se casa o se compromete? Así es, pilas, fiorela, pilas Ninguna, yo apuesto que ninguna Ese corazón con espada A ver, déjenme interpretar yo Se compromete, pero se alargan un poco los compromisos Pero sí, este año se compromete ¿Qué? 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 El baby La bendición La bendición No, hasta el momento lo tienen bastante atrapado La fuerza es una carta ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Tienen atrapado A ver, para nuestros oyentes Lo que pasa es que Mateo estaba interpretando dos cartas Y no sé por qué se me hacía esquivo a la tercera ¿Y de qué se trata la tercera? Ya, la tercera es una carta Sale cuando te tienen bastante atrapado O engrupido Es correcto Encantado, llamaríamos así ¿Engrupido? Sí, está metido ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, así Aguenta el calchón Pregunten ustedes La siguiente pregunta para ustedes No, no, que lo haga A ver, usted, señor Vera No, 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 yo quiero hacer una Yo quiero hacer una Para ustedes ¿Se ponen los cachos entre ellos, sí o no? Uy ¿Qué pasó? Se puso Qué pregunta, qué pregunta fuerte Te va Mateo, piensa muy bien En lo que vas a responder Porque de esto depende Que seamos líderes En círculo de vida O nos sirve el programa Nos vemos en un próximo programa Muchas gracias Vamos a responder No, es una bonita pareja Tienen una buena relación Aparece una buena armonía Mira, mira, mira Hay felicidad Hay buena vibra Léeme la carta a la 3, por favor Hay buena vibra, sigamos Por favor, no, léenos, léenos Eso es útil Hay que detallar Bueno La primera Es una carta de encanto De buenas emociones Es una relación Que se dio de una manera Bastante rápida Las copas Es una carta de emociones Positivas Y de encanto Aunque Para ti Ha sido un proceso Un poco extraño Porque la sota de espadas Tiene que hacer Una persona liberal Pero no El luchar contra Me ato a una persona Le doy más tiempo A una persona Fue una transformación Dura para ti Pero al final Podemos decir que es una relación Que mantiene fidelidad Porque aparece el 6 de copas Que es una carta de amor Sincero Primera vez Primera vez que le está leyendo la carta Primera vez que le está leyendo la carta Voy a aparecer en la página de Parándula A ver Andresito Ella le preguntaron La última Fuerza la buena pregunta Todo lo que se nota No se pregunta La última La última La última pregunta La hago yo A ver Perfecto En el tema laboral Laboral Lo votan del programa Por suspensión Wow Bueno Si se vienen cambios Se vienen cambios Nuevas oportunidades Bastante positivas Que te van a poner a pensar Sin embargo Hay que tener bastante cuidado Con los temas legales Pero Referente a trabajo Y a Profesión Tienes caminos Bastantes abiertos Nos vamos a Exatron Estados Unidos Tiene caminos abiertos Se me salió Se me salió Se me salió Esa es la actitud Mijo Esa es la actitud Bueno